Hacia Carolina del Sur a todo gas, Bernie Sanders y Donald Trump ponen rumbo vigorizados a la siguiente etapa de las primarias, tras su rotunda victoria en New Hampshire. Hoy hemos enviado un mensaje que va a retumbar desde Wall Street hasta Washington, desde Maine a California. El mensaje es que el gobierno de nuestro gran país pertenece al pueblo y no solo a un puñado de ricos contribuyentes a la campaña y a sus poderosos comités de acción política. Por su parte, Donald Trump, irónicamente, pedía a sus simpatizantes felicitar a Sanders por sus resultados, segundos antes de acusarle de traicionar el país. Antes de nada, dar la enhorabuena a Bernie. Puede que no nos guste. He escuchado partes del discurso de Bernie. Quiere traicionar a este país, quiere venderlo, pero no vamos a dejar que eso ocurra.